Te he encontrado de mirarte sobre el sol, quisiera quitarte y ponerte rosas en el pelo Tengo urgencia de escucharme en tu voz, tengo estos sentimientos que te vienen cuando hay sentimiento Dame un beso de ese jugo de caña, que le brota tu caña verá, resumiendo estoy enamorada Oh muchacho del pueblo, resumiendo estoy como dormido, animando en tu pecho En esos lindos pechos, más quisiera yo Dame tu soberanía, quiero ver tu suridez y tu frontera Dame un beso de dinero, para conquistarte, conquistarte Deja hacerme de tu vida, porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo de lo que no tengo, para dártelo como si tuviera Mi alegría y mi noche entera, mi certeza y mi seguridad, resumiendo estoy enamorada Como muchacho del pueblo, resumiendo estoy como dormido, acostado en mi pecho En esos lindos pechos, más quisiera yo Dame tu consentimiento, para conquistarte, conquistarte Dame tu soberanía, quiero ver tu suridez y tu frontera Dame tu consentimiento, para conquistarte, conquistarte Una vez, deja hacerme de tu vida, porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo un cafecito fresco, a las seis y media en la mañana Tengo mucha ilusión de cansarme, y llevarte a conocer caracas Ayúdale tú Dame tu consentimiento, para correr dentro de mi cadera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tu frontera Dame tu paz en finera, voy con este fuerte con mis cadenas Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva